Mi amor no tiene esperanza Aunque te esperará Mi corazón se alanza Un fantasma corporeal Mi amor no tiene venganza Aunque te matará Este viejo no se cansa Siempre te persigará Así que fe y amor no necesita esperanza Mi amor aquí Fe y amor no grita en mi lancia Al redor de ti Vete de un mi dolor Ne grita de mi amor Tcha 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 El amor no es que todo andan Ni fue un amor Así Ven amor Disfruta de mi grata Alrededor de ti Alrededor de ti Ven amor Mi amor no te hablo pa' Pero no te hablo pa' Aunque no es la verdad Mi abogado trabaja Pa' que tú puedas descansar Así que fe y amor no necesita esperanza Me enamora aquí Me enamora aquí No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Yo creo que de repente descubrí que yo quería cantar en Miami Cuando tenía 3 o 4 años Antes de mudarme para Venezuela Y tocar aquí es un poquito como un homecoming Porque cada vez que toco descubro que tengo primos y primas que ni sabía que tenía Oye pana, voy al show ¿Quién eres tú? Soy la hija de la tía, de tu tata la tía Ok, wow, nos conocemos por la primera vez Y siempre pasa en Miami Hay un gran... Un puente Muy obvio Entre Venezuela y Miami Me siento como un huérfano, en verdad En mi vida cotidiana Vivo en Los Ángeles Claro, en una comunidad latina Tengo una... Tengo mi familia que yo he escogido Que es mi familia con que toco Pero... Toda mi familia está en Venezuela Y me siento huérfano Porque están tan lejos Y el problema es tan difícil de ir a visitar Entonces cuando vengo a Miami Se me disuelve un poquito ese sentido de ser huérfano Un poquito de estar como, wow Con mi gente, con mi familia Y eso siempre es tan profundo La emoción de eso Y yo voy a llorar Esta noche, estoy seguro 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 Y yo voy a llorar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Porque no estoy en ese momento Enfrente de esa energía Yo sé cómo tocar mi canción Yo sé cómo cantar mi canción Y también sabe el grupo Pero no tenemos idea Cómo se va a sentir ese colectivo de energía Y tampoco sabe la gente Porque las cosas que te pasan Diez minutos antes de llegar al show Afectan cómo estás En tu mente, en tu espíritu En tu conciencia Y nuestro trabajo es trabajar con eso ¡Suscríbete al canal! 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 si te gusta esto, no te puede gustar eso, y eso no es natural, eso no es natural, esas reglas no existen en el arte, ese es el punto, ese es el punto, y todos los artistas lo saben, y toda la gente que le gusta la música lo sabe, entonces ese perspectivo de que hay que caber en algún lugar, es una cosa muy capitalista y burocrática, y que no tiene verdad, eso es como una actitud antigua de la gente que estaba en poder, que estaba totalmente en poder, que eran los labels, y la media, lo que sea, pero hoy en día hay una libertad, y eso se está ahorrando más y más y más, la gente quiere tener su, es como individualidad, es muy importante, pero esa individualidad que es, que está compartiendo un mundo entero de donde viene la persona, y de donde viene la persona no solamente el lugar específico donde nació, es de donde se inspira, y se puede inspirar de todas las partes del mundo, y de todas las épocas de todo el mundo, y así se inventa una cosa totalmente especial, es el resto del mundo que te trata de poner en un lugar, o decirte que no puedes hacer esto, no puedes hacer eso, pero yo creo que todo el mundo sabe que esos bordeles en verdad no existen con la arte, y nunca han existido, nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!